Un vestido con moda, una vueltita, solita tiene que hacer la vueltita. Muchas gracias, su hija va a pasar muy bien, esa quiero dar. Qué linda, hija, qué hermoso, pero ya, muchas gracias, sí. Pueden pasar por aquel lado. Tiene una vueltita, la hija, 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 la hija. Una vueltita, muchas gracias, no, una toma esa, dice por ahora. A vos te mostres de llama porque estás a despeciar. Muy bien, una vueltita, otra vueltita, para apuntar. Friends, all right, you got all the friends for us. Let's see, a little bit each, are we ready? We know together for our world, keep each other company, for you're my friend, you're my friend, my friend, you're my best friend. A ver, una vueltita. Qué elegante, con ese sombrero tan bonito y ese bostillo tan lindo. Muchas gracias, Jackie. ¿Estás preso hasta la tu hija? Qué linda, está tu hija, te es de lindito. I am lonely, I know you come to me. We play together for our world, keep each other company, because you're my friend, you're my friend, my friend, you're my best friend. Come on, I know you come to me. Come on, I can't sing it then. Whenever you are lonely, whenever you are lonely, I'm lonely, sad and I'm down. You know that I am ready to love and joke and cry together. Friends, we are friends. Friends, you're my best friend. Okay. Happy birthday. I love it, baby's birthday. No, 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 no. No, 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 no. Se cae todo. Se cae todo, eh. Se cae todo, hasta el mismo, se cayó toda la nueva cosa. Bueno, ¿y no me dicen happy birthday, pero, baby, no? Happy birthday. What can I wait? Ele, no, right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, see you on your way. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Melanie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Daddy, Daddy, Daddy. Do you know how you say Daddy? Daddy. Come on. Daddy. 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 ¡Gracias!